En cortados instantes va a empezar nuestro primer grupo, nuestros primeros invitados aquí en esta tarima. Así que los estamos invitando a que se acerquen a la tarima central. Vamos a tener la primera gran rumba, grupo de seducos y la primera clase. Bienvenidos al Parque de la Vida, un espacio para disfrutar. Acá estamos con juegos cooperativos donde resaltamos la importancia del trabajo. Así que todos queden animados para que se vayan acercando.